Seguimos recorriendo diferentes lugares donde la gentita chévere se reúne para celebrar, festejar y pasarla bonito. Llegamos a un lugar bastante conocido, sí, aquí en Tocache Viejo, al costado del río Tocache. Llegamos a un lugar bastante conocido, sí, aquí en Tocache Viejo, al costado del río Tocache. Llegamos a un lugar bastante conocido, sí, aquí en Tocache Viejo, al costado del río Tocache. Donde presentan música en vivo, platos típicos y rica, rica chela, bien helada. Todos los que quieren refrescarse, piscina para todos ellos que les gusta pasarla, súper súper chévere. Estás invitado, que aquí hay algo especial para que te diviertas en familia.